¿Qué contesta de verte? No llegaba nunca la hora. Estaba encima corriendo de la puerta a la ventana. Llega, no llega. ¿Cómo me encontrás a mí? Ni tan elegante, ni tan bonita, seguro. Estás linda. Bueno, vos empezaste. Ya me criticaste el vestido. ¡Ah! El beso de Judas. ¡Tona! ¿Así está bien? ¿Muy cargado? ¿Muy liviano? No, me gusta el liviano. Es que está muy liviano, parece agua. No, está bien. Yo lo cuidé. Sé que lo cuidaste. Más que vos, mucho más. Qué bueno que lo reconozcas. Te esperaba para la sucesión. Un recuerdo, tal vez. ¡Ah! Algo quería. Ya me parecía increíble que renunciaras a todo. Estoy dispuesta a darte lo que te corresponde. ¿Qué me corresponde, Tona? ¿Ya pediste un alfiler de corbata? ¿Y cuáles son tus proyectos? No vio ninguno. Directamente ninguno. Me voy a ir. ¡Qué lindita! ¿Y cuánto hacía que no nos veíamos? Tres años, desde el último viaje. Y claro, pasó la enfermedad de mamá, la enfermedad de papá. Es duro abandonar el sen, a los bulebares. Tomaré otro poco de té, ahora sí. Ya la ve la tibia. Dejándolos. ¡Ah! ¡Qué oportuna! Los impedimentos de salud. ¿Verdad? Y yo, si me hubieras visto cuidándolos, me arrastraba virtualmente. Estuve lejos, ¿eh? Del Sena, los bulebares. Ganaba poco. Vivía en un barrio de marroquíes. Vivo ahora. Y mi francés es malo. Porque justo en ese momento... ¡Cállate! Por una vez date cuenta. No lo soporto, Tona. No soporto tu contabilidad del bien. Laura, ¿qué tenés? Laura, mira. ¡Laura! ¡Laura! ¡Ah! Con todo lo que te quiero, Tona. No te soporto. The girl who, what...